Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy María José Castañeda. Esto es Canal 4 Tenerife, la televisión de nuestros hogares, la televisión que nos entretiene y que nos informa. Y un miércoles de nuevo, a las 9 de la noche, tenemos este programa en femenino. En este programa tratamos de dialogar con mujeres sobre temas de mujeres, pero que no son excluyentes y que por supuesto, aunque algunos de ellos son exclusivos de las mujeres, siempre, siempre tienen que afectar al ámbito social. Y esta noche, pues la invitada que me acompaña tiene mucho que contarnos con respecto a uno de esos temas. La hemos intentado traer al programa pues porque, entre otras cosas, era una demanda que nos hacían muchas de nuestras telespectadoras. No se vayan, quédense con nosotros y en un momentito comienza en femenino con nuestra invitada. Aquí estamos, la primera parte del programa en femenino. Acuérdense, los miércoles a las 9 de la noche. Y esta vez no voy a usar mis chuletas con las que hago las presentaciones de las invitadas porque a esta invitada en concreto la conozco. La conozco, creo, que desde hace algún tiempo y que puedo decir pues que su presentación la puedo hacer sin las chuletas. Ella es Sara Daroca. Es matrona, trabajamos juntas en el Hospital Universitario, nuestra señora de la Candelaria y está aquí por dos razones. Una, por su profesión y otra porque nos va a contar un poco de su trayectoria vital. Sara, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Mucha de nada. Un placer. Bueno, me pilla. Sé que te ha costado, pero te lo agradezco. Sí, yo y las cámaras no nos llevamos muy bien. Bueno, pero es necesario, yo creo que es necesario estar en estos programas y contar. En este caso, pues, vas a hablarnos de algo que tú conoces muy bien porque es tu profesión y también nos vas a hablar un poco de tu trayectoria vital. O sea, que yo creo que es importante que demos voz y que tengamos espacios donde poder dar esas voces. Efectivamente. Tu trayectoria vital, Sara, sé que has tenido una vida complicada, vamos a decir complicada, por tu discapacidad visual. ¿Te ha costado un poco más de lo normal? Sí, bueno, con una discapacidad del 67% visual, la verdad que sí, ha costado, pero aquí estamos. Al final hemos luchado y hemos conseguido lo que hemos querido conseguir. Tenacidad. Efectivamente. Mucha tenacidad y mucha actitud. Sí, claro. Eso es importante, ¿verdad? La actitud. Porque a veces la vida te va poniendo trabas y uno, depende de cómo asuma esas trabas, tiene una vida u otra. Yo creo que al final la vida que tienes es la que te has ganado. Efectivamente. Y la que no te regalan. Es decir, qué suerte, eres matrona, bueno, tienes una discapacidad, pero has conseguido una vida plena, eres feliz, tienes un trabajo que te gusta. Sí, no me lo han regalado. Lo he tenido que luchar, pero yo y cualquiera de las personas. Es decir, al final la vida que tienes eres la que tú te estás buscando y la que tú te tienes que luchar. Entonces creo que ahí está tu actitud. Al final va a tener la recompensa de poder conseguir lo que realmente quieres. ¿Y los mensajes, Sara? ¿Los mensajes que recibes en la vida cuando te van diciendo no vas a poder? Pues mira, mensajes muchísimos desde el principio. Recuerdo desde pequeño. No, es que no vas a poder. Ay, mamá, que yo quiero ser médico. Mi madre sí que me apoyaba, pero los mensajes de la sociedad, de la gente que te rodea. No vas a poder con esa visión. Me quiero sacar el carnet, no vas a poder. Y quiero estudiar y quiero... Conduces. También. Tienes coche, conduces. Tenemos coche. Claro que sí. Claro que sí. Al final termina decir, si sí que puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me diga alguien que no puedo? No, al final, lo que hablábamos, es decir, mensajes negativos, depende de cada tipo de persona y de la actitud que tenga, pueden doler mucho y empeorar mucho una situación, pero es que hay otras personas que esos mensajes negativos le hacen luchar y decir, pues no, no quiero. O sea, no quiero ir por esa camina, quiero ir a conseguir lo que realmente he venido a hacer aquí. Claro. Y al final ser feliz, tener una vida llena y feliz. Sí, te ha costado, pero bueno, al final uno siempre va trabajando. Sus recompensas, ¿no? Claro. Como una carrera de fondo, exactamente igual. Sí, bueno, claro, un poco más difícil, pero... Con muchos obstáculos, con carrera de relevo, ¿no? Siempre tienes a gente que te va ahí ayudando, pero... Lo que pasa, Sara, es verdad, o sea, nosotras las mujeres tenemos siempre una pequeña desventaja, ¿no? A la hora de... Hay profesiones en concreto que no podemos practicar o que nos van a costar más. Efectivamente. Es difícil, ¿no? Ya de por sí es difícil. Entonces, cuando encima tienes una discapacidad que te lo complica más, bueno, pues tienes... Yo creo que tienes un doble mérito y una... Sí, sí, al final. Bueno, sí, bueno, no vamos a... Sí, sí, y además uno tiene que... No, yo creo que uno también tiene que ponerse el valor en... Hombre, que tienes que auto... Creo que lo primero es autovalorarte y autocrererte y tener una estima, es decir, pues sí, me costó. Oye, pues sí, al final estás orgullosa de haber podido conseguir lo que querías conseguir. Eso es importante. Y eres madre. También. Eres madre, tienes cuatro hijos, que los enumeras, uno, dos, tres, cuatro. Sí, porque con los años, bueno, yo me imagino que a todas las madres le pasará lo mismo. Vas a decir un nombre y te sale el del último. Y quieres decir el otro y te sale el del perro. Entonces, al final, pues mi marito y yo acordamos que un, dos, tres, cuatro era mucho más fácil de recordarlos. Y ellos, pues, la verdad que se lo toman muy cómico. Yo soy la jefa y ellos son un, dos, tres y cuatro. Bueno, claro, es una forma también de crecer, ¿no? En un entorno... Sí, y como lo recordarán, ¿no? Claro. Mi madre, cuando éramos pequeños, nos llamaba un, dos, tres, cuatro. Sí. Y nos queríamos un montón. Hombre, claro, es una anécdota a tener en cuenta. A destacar. Matrona. Ejerces de Matrona en el Hospital Universitario La Candelaria. Conseguiste llegar a Matrona. Efectivamente. ¿Y desde cuándo eres Matrona? Pues, ahora mismo, este año, ya hace 14 años de Matrona. Pisando el paritorio, pues, 17 años. Porque antes de estar de Matrona también estuve como enfermera. En el paritorio también. Más los dos años que te tienes que estar de residente formándote para poder llegar a ser una enfermera especialista en ginecología y obstetricia. Vale, Sara. Mira, nosotros, este tipo de programa un poco va en la línea de mantener conversaciones y de que la gente pueda, un poco, a través de nuestras conversaciones, aprender y tener conocimiento de realidades. Las realidades ahora mismo que estamos viviendo con el tema de la maternidad, pues, lo que intentamos, creo que lo importante es desmitificar lo que sucede con la maternidad. O sea, el hecho de que, bueno, ser madre es muy complicado, es muy difícil, es muy bonito, es muy gratificante, pero tiene un lado malo que quizás no nos cuentan en el momento de querer decir no. Es que quizás si nos lo contara, no íbamos a querer ser madre. Como sabes, yo, adolescente, 20 años, veía a los hijos de los demás o de los primeros hijos de mis amigas. O sea, es imposible, ¿yo ser madre? Que es que no tengo paciencia, creo que no tengo paciencia para tener esos hijos que no son los míos. Al final tuve cuatro y te das cuenta y dices, ¿y cómo he llegado a ser madre si yo no aguantaba a los hijos de los demás y aguanto a mis hijos? Claro. Los aguantas y los quieres y te encanta ser madre de tus hijos. Entonces, ahí está la maternidad. Es única de cada persona y hay miles de tipos de maternidad. Y al final la vas a vivir como tú quieres vivirla. ¿Qué pasa? Que la sociedad hoy en día nos venden una maternidad idealizada. Súper mujeres, súper heroínas, mujeres trabajadoras. Cuidamos de los niños, vamos a las actividades extraescolares, nos encargamos de su agenda, preparamos los desayunos, preparamos la ropa, la mochila. O sea, practicamos la psicología positiva porque ahora los niños hay que tratarlos de una forma muy positiva. Perdón. Sí. No se crean todo lo que vemos en las redes sociales, ni esas maternidades perfectas de influencers, ni de gente famosa que no son reales. Eso no es lo que nos están vendiendo en una maternidad que no es real. Y es verdad, la maternidad es maravillosa. Para mí es la mayor aventura que he vivido en mi vida. Sí, es la más bonita. Y yo veo a mis hijos y es que me derrito. Y al mismo tiempo que me derrito, me estoy acordando de los cuatro gritos que le pegué anoche. A cualquiera de los cuatro. Claro. Y esa es la maternidad real. Es un tiralloa floja, ese camino lleno de obstáculos. El mismo camino que he tenido que llegar hasta aquí, pues lo mismo es la maternidad. Y cada maternidad va a ser totalmente diferente para cada una de las personas y lo van a vivir de cualquier manera. Y lo que digo siempre, y lo digo en mis redes sociales, la maternidad hay que vivirla con sentido común, pero con muchísimo sentido del humor también. Intentamos, es decir, nos venden esa maternidad tan idealizada que las nuevas madres o las que todavía no son madres, cuando llegan a ser madres, después de dar a luz, llegan a casa, se ven con ese bebé. Y la situación familiar. Y se les derrumba ese castillo tan bonito que han visto en el Instagram. Por poner un ejemplo. Y ahí viene la frustración. Es decir, no he conseguido lo que a mí me vendían como una maternidad preciosa y maravillosa. Incluso el tema de las depresiones postparto, que existen, son reales. Existen y mucho. Y mucho, sí. Y mucho, pero no las vemos. No están visualizando, no las visibilizamos. No las visibilizamos porque están mal. Es decir, estoy deprimida. Me siento mal, no quiero ser madre. Esto no es lo que yo quería. Es que ese rechazo es, este es mi hijo, no lo siento. Claro, pero sobre todo por lo que tú comentas, porque nos venden una maternidad idealizada. Todo es precioso, maravilloso, y no es así. No es así desde el momento que te quedas embarazada. O sea, y ya en ese momento tú no puedes decir nada. Porque cuando te miras en el espejo y te ves gorda, y te ves con barriga, y te ves que los pechos te han crecido una barbaridad y te duele la espalda, tú no puedes decir nada porque estás embarazada. Efectivamente. Tienes que estar contenta. Pero si lo estás viviendo bien, un embarazo maravilloso, y lo dices, eso sí está bien. Eso sí está bien. Eso sí está bien. Claro. Pero todas nos sentimos mal. Y tampoco quiero que entiendan que todas las maternidades, todas las mujeres vamos a tener depresión postparto. Porque yo creo que la tuve, creo, imagínate, creo que la tuve, ni todos los embarazos son buenísimos, ni todos son malísimos. O sea, vamos a tener de todo. Es cuestión de, es una carrera, con lo que hablábamos antes, y a ver qué pista te toca, y por dónde vamos a poder salir, y cómo poder ayudar. Yo creo, yo sin embargo creo que, o sea, la pista siempre es mala. Otra cosa es lo que tú comentas, el tema de la actitud, el tema del apoyo familiar. ¿Está la de tierra o la de asfalto? Claro, pero siempre te la tienes que pegar corriendo. Efectivamente. Y bueno, casi vas de rodillas. Casi vas de rodillas. Y hay otras que vamos con tacones, pero sí. Pero es que hay muchísima variedad. Claro, pero sobre todo eso está la actitud, el apoyo familiar, que también es verdad. Yo lo noto un poco, porque bueno, ahora al empezar a trabajar en el servicio, en el deparitorio, donde estoy, pues yo noto que hay un cambio, una progresión a mejor a la hora de acompañar a la mujer en el momento del parto, acompañar a la mamá en el momento de la lactancia. Esas cosas han cambiado, y yo creo que por el movimiento que ha llevado a cabo el colectivo de matronas. Sí, parte es el colectivo del movimiento que ha creado la matrona de poder parir con tranquilidad, fuera la, hoy en día lo puedes, seguro que lo he escuchado muchísimo, la violencia obstétrica, poder parir como algo normal, fisiológico, natural, sin violencia obstétrica, y que no sea solo trabajo de la mujer. Es trabajo de la mujer, pero acompañado de quien quiere que esté acompañada. Es verdad que el parto es algo muy femenino, muy instintivo, muy racial, pero efectivamente necesitamos, pues como buenos mamíferos, de una manada que nos acompañe. Cuando estamos acompañadas y sentimos el apoyo de quien tú quieras que te apoye, independientemente de los lazos que nos unan, ahí todo fluye. Entonces, ese movimiento de que todo sea más natural, que semeje a nuestros partos instrumentales, instrumentistas. Trabajamos profesionalmente, pero con evidencia, y es uno de los lemas de este año para las matronas. Entonces, todas las matronas se han movido a nivel, y voy a ser a lo grande, mundial, de que vamos a apostar por una maternidad real, unos partos reales, no ya naturales, unos partos reales y unas maternidades reales. También, demandado también, porque las mujeres nos han demandado, demandan a la sociedad esa parte, ese lugar para la mujer, para parir como yo quiero parir, y sentirme madre, y quiero sentirme salvaje pariendo. Y si quiero otra cosa, también puedo pedirlo, que te vamos a acompañar a conseguirlo. Eso es un avance, sin duda, importantísimo. Bueno, yo, mi primer hijo nació hace 13 años, yo tuve un parto ideal, no lo pedí y lo tuve, pero tengo que reconocer que el acompañamiento, la situación hospitalaria, ha cambiado tanto en tan solo 13 años, increíble. Y todo lo que tenemos que seguir cambiando, y que estoy segura que lo vamos a conseguir. Sí, yo también creo que, claro, por supuesto, siempre el mundo evoluciona, las técnicas evolucionan, todo evoluciona, y probablemente esto también tenga que evolucionar, y ir a mejor. Pero está clarísimo que ha habido un cambio importante, yo creo que le hemos dado el lugar que corresponde, ¿no? Al hecho de parir, el hecho de ser madre, el hecho de dar el pecho, si quiero dar el pecho o no quiero dar el pecho. El protagonismo, le tenemos que dar el protagonismo, porque al final la protagonista eres tú. Tú como mujer eres la protagonista de ese momento, el momento de ser madre, el momento de parir, el momento de quedarte embarazada, y pasar tu parto. Y solo estamos hablando del periodo reproductivo, porque recuerdo que la matrona está a lo largo de toda esa vida reproductiva, desde el principio, desde la primera regla, y antes, para asesoramiento, hasta el climaterio, hasta el final, hasta que llegue la menopausia, y a posteriori. Hay importantes eso, Sara, porque hay muchas jóvenes que no tienen... Bueno, yo creo que todas tenemos ya información, porque las redes sociales están de todo, pero hay mala información. Efectivamente, hay que saber qué mirar. Sí, hay que filtrarla, hay que filtrar esa información, y es importante lo que comenta. Y el hecho de que, de lo que dices, y me gustaría que lo resaltara, desde qué momento comienza a estar la matrona con la mujer, hasta el final, es importante, porque yo creo que eso pocas jóvenes lo saben, que pueden acudir a la matrona. Sí, la matrona, pues, desde que comienza la vida reproductiva, hasta el climaterio, hasta el final. O sea, estamos en todas esas etapas, en asesoramiento, en acompañamiento, en educación sanitaria, en el parto, en los embarazos, cuando termina la menopausia, en tu primera regla, en asesoramiento, en conductas sexuales, anticonceptivos orales, en todo lo que tenga que ver con esa vida reproductiva. Es importante eso, porque claro, es verdad, lo que comentábamos, ¿no? La matrona, vemos la figura de la matrona un poco como... El parto. El parto. El parto. Y no, no es así, no es así. Y para llegar a ese parto, en buenas condiciones, hay un antes y un después. Y un después. Lógicamente. Hay un antes y un después. Otra cosa, para, un poco para, también, a mí me parece que son temas, sobre todo porque, lo comentábamos antes, ¿no? Ahí, en estos momentos hablamos mucho de la salud mental, a todos nos preocupa la salud mental, la salud mental, pero yo quiero resaltar un poco el tema de las depresiones, ¿no? En las depresiones posparto, ¿dónde hay que acudir? ¿Qué es lo... si te notas, ¿no? Si notas que estás triste, no lo des por normal. Algo está sucediendo, ¿no? Y debes acudir también a tu matrona. Efectivamente. Creo que una buena, es decir, esa depresión posparto que puede surgir, no surge en todas las mujeres. No, por supuesto. Pero sí, que muchas, y se quedan mascaradas, es decir, y la pasas, ya, por eso te digo, creo que yo paso una depresión, viendo ahora lo que ves en pacientes, y dices, así me sentí yo, y ella tiene depresión. Pues yo creo que también la pasas, la pasas, pero hay algún tipo de depresión, o depende del nivel al que llegues, que necesita, necesita terapia, necesita tratamiento. ¿Cómo podemos poderlas, no? ¿Cómo rescatar para poder atenderlas en el ámbito sanitario? Pues mira, la matrona en el centro de salud es la primera que va a hacer esa revisión la primera semana. Igual que cuando llevas al bebé la primera semana en su revisión, está la enfermera de pediatría, está el pediatra. El otro día estaba viendo un postcard que dice, me quedé sorprendida que el pediatra dice, ya veo que el bebé está bien. Y dice, ¿y usted cómo está? O sea, queremos pediatras, queremos sanitarios, que no solo pregunten cómo está el bebé, sino cómo está la madre. Claro, claro, claro. Porque si eres un buen profesional pediatra, va a ver al bebé, el bebé está bien, pero la madre no está bien. Y si no está bien la madre, no va a poder cuidar al bebé. Necesitamos profesionales que cuidan de una forma integral, holística, es decir, un equipo multidisciplinar. El centro de salud yo creo que es la primera línea de ataque, porque realmente la mujer se va de alta del hospital y pues yo como matrona hospitalaria, ahí le pierdo la pista. Se va a encargar la matrona, mi compañera del centro de salud, la que le va a hacer la revisión, la que le va a resolver las dudas, la que le va a hacer la revisión corporal, va a ir al pediatra, su primera revisión con su recién nacido, va a tener una enfermera especialista, enfermera pediátrica, y también va a tener su médico de cabecero y su enfermera. Es decir, si todo ese equipo está pendiente de esa madre en su puerperio, en su puerperio, y lo hacen bien y son profesionales que hay buenísimos, seguramente podríamos rescatar. Y se detecta, cuando eso sucede, porque es un hecho. Y yo creo que no podemos ni negarlo, ni seguir pensando que no existe. Ocultarlo, es como un tema tabú, ¿no? Claro, no lo digas, no lo cuentes. Una madre no puede tener una depresión, no puede rechazar a tu hijo, no puede tener ese sentimiento de esto todavía no es mío, no soy válida para esto, ¿no? Esas frustraciones, yo no valgo para esa maternidad que a mí me vendían en las redes. Yo no sirvo, es que no llego, no llegas, claro, es que no llegamos ninguna. No, no llegamos. No llegamos ninguna. Nunca vamos a llegar. Es que no tienes por qué llegar. Claro. Te pones tu maternidad, no te compares con las otras. Con nadie. Sara, y otro tema, la lactancia. Sácame el jugo, sácame el jugo. Te voy a exprimir, te voy a exprimir. La lactancia, ese es otro tema que también tela. Tema muy bien. Que también tela. Porque sí, estamos todos a favor de la lactancia. Efectivamente, es la mejor recomendación. ¿Qué podemos hacer? Es que es lo que hemos tenido toda nuestra vida, ¿no? Desde la era primitiva, con que no has alimentado. La lactancia materna, con que se alimentan los mamíferos. La lactancia materna. O sea, es lo mejor. Pero. Pongo el pero. Cuántas frustraciones hay, porque no conseguimos una lactancia efectiva. Claro. Ni gratificante, ni satisfactoria. Tengo tiempo para dar el pecho, es que me tengo que incorporar a trabajar. Ay, es que es verdad que es trabajo. Claro. Cuando le doy de, tengo una ley que me proteja en mis bajas maternales y para poder seguir con mi lactancia. Sí, hemos conseguido, por suerte, en estos últimos años, mejoras en la baja maternal. Hemos conseguido las horas de lactancia. O sea, una mejor conciliación en el trabajo y que la pareja se implique también en esa alimentación de ese bebé. Pero sigue sin ser buena. Sigue sin haber una conciliación real. No la es. A mí, que no me viene de nada, es que ahora podemos conciliar. ¿Conciliarán una o dos de cada diez? Lo duro. Pero no es, no es la realidad. No es la realidad. Y eso también nos frustra, eso también genera, en nosotros genera estrés. Tú imagínate, y estrés frustra. Te pongo el ejemplo. Matrona con su primer hijo, lactancia artificial mixta. Claro. Que al par de semanas, mixta, para que entiendan, tanto pecho como biberón. A la quinta semana, lactancia artificial con fórmula. O sea, tú te imaginas la cantidad de mensajes directos e indirectos que recibo, como una matrona, da una lactancia artificial. Al final, lo que tienes que entender es que cada una o cada mujer va a elegir cómo alimentar a su bebé. Y que la sociedad, y especialmente las matronas, estamos allí para apoyar la decisión que tome la mujer. Y la vamos a acompañar ahí. O sea, tú te sientes bien dando el pecho, lactancia materna. Te sientes a gusto contigo misma. Te sientes bien con tu bebé. ¿Te parece la cosa maravillosa, cómoda y práctica y te gusta? Oye, fantástico. Que no, que quieres elegir una lactancia artificial. Ahí estaremos también para ayudarte. Y siéntate exactamente igual de bien. O sea, sentido común. Y muchísimo humor para dar el pecho. Eso, sí, efectivamente. Es lo mejor que podemos elegir, pero tenemos que estar abiertos a otro abanico de posibilidades que quizás mucha gente se frustra porque solo ven un camino. Claro, es lo mejor que podemos elegir, pero también es cierto que hay una serie de características alrededor o de situaciones, de situaciones familiares, sociales, que tú dices, sí, yo, laborales, lo que quieras. Sí, o quiero dormir, ¿sabes? Es que quiero dormir porque me tengo que sentir mal, porque yo diga que quiero dormir por la noche en vez de estar levantándome cada hora y media. A mí me van a lapidar cuando diga esto. Precisamente ayer me preguntó una paciente antes de irse de alta. Y por favor no me la piden, ¿eh? Sara, pasa algo por si yo esta noche le puedo dar un biberón a mi bebé. Y mi pregunta no fue ni sí, mi contestación no fue ni sí ni no. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú qué crees? ¿Alguien te va a cuestionar que tú le des un biberón? Es que si no la lactancia la voy a perder. No vas a perder ninguna lactancia. Tú te vas a sentir mejor, quieres descansarse. Y el marido al lado, la pareja. No, no, si es que yo le apoyo, que descanse, que no pasa nada. Claro. Pues le das, hablas con ella, la asesoras, le das una serie de recomendaciones para que ese biberón no influya después a largo plazo a su lactancia. Para que se queden tranquilas, se queden felices y no se sientan mal por esas pequeñas pautas que se supone que a la hora de la sociedad no vamos a poder hacer. Y es chupa y biberón. Claro. Pues yo creo que los mensajes que has mandado, que nos has dado, por lo menos para mí y creo que para mucha gente también, han sido gratificantes. Porque al final lo que has dicho es la maternidad, que es una decisión personal, que es una decisión que afecta, nos afecta íntimamente a la mujer. Íntima e individualmente. Exacto. Esas decisiones hay que vivirlas, tenemos que vivirlas para vivirlas plenamente y satisfactoriamente como nosotras creamos. Porque cuando las vivimos como cree el entorno, es cuando nos llegan las frustraciones y los malos resultados. Efectivamente. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que has dado unos mensajes estupendos. Espero. Sí, 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 yo creo que sí. Además, creo que en este programa se dan ese tipo de mensajes, donde la mujer tiene que tener protagonismo y donde la mujer toma sus propias decisiones. Efectivamente, eres la protagonista de tu propia historia. Pues sí, es así. Y le tienes que dar el lugar de la protagonista. Que corresponde. Pues Sara, ha sido un placer tenerte. Espero que te hayas sentido bien, que hayas estado a gusto. La verdad que muy cómoda. Muchísimas gracias María José por invitarme. Ha sido un placer tenerte aquí y nos quedarán temas. Podremos seguir tocando temas en otro momento cuando tú, cuando le vayas cogiendo el truquillo. El truquillo, el truquillo. Gracias Sara por estar con nosotros y sobre todo porque creo que ha sido muy instructiva para una parte importante de la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. No se vayan, quédense con nosotros porque ahora viene la segunda parte del programa con mis compañeras habituales. En un momentito volvemos. Chau. 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 Chau.